Ve al Bunny, a ver, sigue dando de qué hablar, sigue enamorándonos con su realness, pero no solo a nosotros, sino también al mundo anglo. Él estuvo cantando, lo siento, bebé, y check out ahí en los American Music Awards lo que hizo el conejo cuando no entendió nada en la alfombra roja. ¿Cómo se suma el pasado año o so para ti? No entiendo lo que dices. Es ok, ha sido un año emocionado. Lo que sé que todos entienden es que tú eres increíble, tú eres hot, literalmente y figurativamente, así que diga de esto. El look, el look, ese es lo que mi estylista me trae hoy y me gusta. Sí, 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 sí. No tengo tiempo para ir a comprar, así que esto es lo que voy a usar hoy. Yo lo amo, pero yo tengo que preguntarte a ti, Andrea, que probablemente como viajas por el mundo te hacen entrevistas de todos lados y te ha pasado algo igual. Sí, hay veces que, digo, imagínate, el acento también afecta. No entiendes lo que te están diciendo. Normalmente, bueno, en un principio sí como que me paniqueaba, decía, oh, my God, ¿qué me dijo? Y como que da una respuesta global, ya sabes que yes, world peace. Obvio, obvio. Pero ahora ya no me da vergüenza, le digo, ¿sabes qué? Me puedes repetir la pregunta y la gente la verdad es que se lo toman súper bien, ellos entienden, no es mi primer idioma el inglés, así que... No, y la verdad es que como dices, es mejor decirles directamente como, oye, no te entendí, mejor te doy una respuesta que quieras y que vayas a usar en tu entrevista a inventarte una chascarriada y que puede suceder y luego te haces más viral. Pero lo más cool es que como tú siempre eres tú, Bad Bunny siempre es él, ¿no? Y eso es lo que al final nos encanta. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, coment, click, la campañita, dale, mi caros.